¿Cuáles fueron tus motivaciones para venir al curso? Bueno, pues había oído hablar mucho de Glenn y de Ben y tenía ganas de ver o aplicar en ellos la evidencia al tratamiento de la cadera, ya que es una lesión que es difícil de tratar porque hacer un diagnóstico certero es muchas veces difícil. Y bueno, pues quería mejorar este aspecto. ¿Y has encontrado útil y aplicable todos los test y pruebas y trabajo muscular? Yo creo que es muy interesante para todo el mundo que tenga pacientes de cadera en la consulta. Hay una gran batería de test que aunque no son muy específicos, te guía un poco por dónde pueden ir los tiros. Y luego todo el tema de ejercicios yo creo que es muy interesante y es lo que tiene más evidencia también. Luego si algún colega te pregunta si es un curso interesante, ¿qué le dirías a la palabra? Absoluto. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque es muy aplicable al trabajo clínico. Yo creo que muchas veces cuando tienes un paciente con cadera dices por dónde empiezo. Y yo creo que aquí dan claras guías de hacia dónde tirar. Muchas gracias. Bueno, eso, ¿cuáles fueron tus motivos para venirte para acá, para el curso? Bueno, pues porque me parece muy interesante saber un poco más sobre la patología de cadera. Es una patología poco conocida. Sí que vienen muchos pacientes con dolor de cadera o con dolor que puede estar relacionado con la cadera. Dolor tumbar, dolor de la rodilla. Entonces pues está muy bien para poder distinguirlo un poco. Ya hace tiempo que conozco a Vena y Mácil. Pero hoy en torno a hablar de él y pues es una oportunidad buenísima que haya venido a Madrid para aprovechar sus conocimientos. ¿Y has encontrado útil la información que se te ha dado o muy aplicable, por ejemplo, el lunes en clínica cuando vuelvo? Sí, totalmente aplicable. Sí, he dicho, pues ya te digo, todos los test que hemos visto y tal son perfectamente aplicables a cualquier paciente que venga con patología de un bar que puedes sospechar, con patología de aductores y para ir separando un poco, discriminando de dónde viene exactamente ese tipo de... Y si tuvieras que recomendar a alguien este curso, ¿cuál serían un poco tus razones? ¿Por qué tienes que terminar este curso? Bueno, porque está muy bien explicado. Es un curso muy ameno, rápido y aprendes muchas cosas que te lo explican de una manera que de otra forma tendrías que leer infinidad de artículos para extraer tan rápidamente la información. Muy bien, gracias. Pues eso, ¿cuáles han sido tus motivos para venirte para acá en el curso? Pues el primero de ellos es que desde la asociación yo he oído muchas veces a Miguel hablar de ellos y que estaba realmente interesado en traer este curso para aquí porque él pensaba que iba a ser muy útil. Y bueno, siguiendo esos criterios, pues decidí que si era útil para él, ¿por qué no podría ser útil para mí? Y aquí estoy. Y lo has encontrado realmente tan útil como decía Miguel y aplicable... Creo que no es equivocado, creo que incluso en nuestro día a día es realmente útil porque nos proporciona una gran cantidad de test para hacer diagnósticos diferenciales que a veces no resultan difíciles por la similitud de la sintomatología. Entonces, aunque todos estos test no son absolutamente fíales, sí la batería de la suma de todos ellos, junto con la palpación y las técnicas que hemos visto, sí nos ayudan realmente a poder, por lo menos, discernir, ser rumbar, ser cadera, ser rodilla. Creo que sí que es realmente útil para nuestro día a día. Sí, igual, si necesitases recomendar esto a alguien, ¿por qué se lo recomendarías? ¿Por qué le dirías, oye, hace este curso porque es interesante para este curso? Porque es rápido, no necesitas demasiado tiempo para aprender, es fácilmente aplicable porque a veces hacemos cursos que requieren de otras técnicas, de otras cosas que en nuestro día a día no tenemos y realmente creo que es absolutamente recomendable. Además, Madrid es el centro de España, nos viene bien a todos para llegar, pero que ha sido el sitio real para poder acceder a él y si se repite, desde luego, yo lo recomendaría. Muy bien, gracias. Y eso ha sido un éxito, creo. Gracias.